Luchan porque así sea. La Municipalidad de Pérez de León podría recibir esta acreditación entre agosto y septiembre de este año según lo tienen previsto. Precisamente, desde junio del 2013, en el Ayuntamiento se trabaja en el tema. Por ejemplo, en octubre del 2013, en el marco del Foro Interamericano de Experiencias Internacionales en Inversión Local de Niñez y Adolescencia, el cantón recibió un banner denominado Cantones Amigos de la Infancia, como un estímulo para la acreditación del proceso final por parte de la UNICEF y también del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Aproximadamente entre cinco meses estaremos nosotros acreditándonos como un cantón amigo de la infancia, gracias a la acreditación de parte de UNICEF internacionalmente y el IFAN, bajo la coordinación o el enlace con varias instituciones del cantón que estamos colaborando. Actualmente se trabaja en la creación de una política de niñez y adolescencia con la colaboración de diferentes instituciones. Para ello se reúnen con representantes de los 11 distritos. La política es algo que es bueno para todos, es algo, es un bien común, es de todos, se da un compromiso y eso es lo que estamos en estos momentos creando en Pérez de León. Estamos visitando los 11 distritos, estamos haciendo reuniones en los 11 distritos y entonces van a ser las personas menores de edad las que le van a decir al Consejo Municipal, finalmente quién es el que aprueba la política, qué es lo que se quiere. Se van a dar un plan de acción donde se nos dice durante los próximos cinco años cómo se va a ejecutar en Pérez de León el tema para las personas menores de edad. En este proceso se espera que dé buenos resultados y que el cantón tenga una nueva política. Cuando se dio el inicio del proceso fue igual, en junio del 2013 y como dos meses después, como para agosto ya estábamos teniendo quienes eran los cantones que estábamos ingresando. Y entonces calculamos que para este año ya como es un proceso más de revisión minucioso, no obstante debemos aclarar algo, en el 2014 nosotros presentamos un avance de lo que nosotros habíamos trabajado, entonces ya nosotros pasamos un beldaño, en ese beldaño incluso creo que eran como casi 40 municipalidades las que habíamos dado inicio, de esas creo que quedamos 32 únicamente. Entonces lo que hacemos es reunir a todas las instituciones y decir, sí, queremos participar en esa acreditación para en el 2015, ser un cantón amigo de la infancia y lo que se pretende es tener esa acreditación internacional para posteriormente nos tomen en cuenta en convenios internacionales, nos manden recursos o poder adquirir recursos para dirigido de lo que es la parte de niñez y adolescencia del cantón. En junio se espera entregar toda la documentación que compruebe el trabajo hecho y posteriormente esperarán la evaluación.